Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión webinar, en donde estaremos revisando cómo respaldar nuestra información a través de las herramientas que nos proporciona Google. Estaremos viendo que lo que es Google nos ofrece dos nuevas formas de acceder a nuestra información que tenemos almacenada en la nube. Sabemos que nuestra información es algo muy importante en la actualidad, toda la información que se genera a través de nuestros equipos. Pues, la verdad, tenemos miedo, pavor de perder, la verdad. Y muchas otras veces solamente le damos ese valor hasta que se pierda. Google, a través de nuestras cuentas de Google, aquí en la Universidad Iberoamericana, a los maestros y alumnos les ofrecemos unas cuentas institucionales a través de esta compañía, lo que es Google. Y esta empresa nos ofrece ahorita dos formas de poder almacenar nuestra información. Uno de ellas se llama copia de seguridad y sincronización y otra es Drive File Stream. Vamos a conocer estas dos soluciones que nos ofrece Google. La primera, la de copia de seguridad y sincronización. Este es un servicio que ya ofrecía Google con el otro nombre de Google Drive. Google Drive es el sincronizador de Google Drive, así se le conoce. Ese ya dejó de funcionar, lo sustituyó por esta nueva herramienta llamada copia de seguridad y sincronización. Pero también nos ofrece otra forma de acceder a esta información que almacenamos en nuestra nube, que es Drive File Stream. Conozcamos cada una de ellas. Aquí les presento una descripción general de cada una de las soluciones. La primera, de copia de seguridad y sincronización, permite consolidar en un solo programa, tanto Google Drive, lo que tenemos almacenado ahí en la nube, como Google Fotos. Para la realización de copia de seguridad, en sus archivos y fotos a través de la sincronización equipo nube. Es decir, con esta herramienta yo voy a poder almacenar, respaldar la información que tenga en mi equipo de cómputo en mi nube. En mi nube a través de la cuenta de Google. Esto es a través de cuentas de Gmail. Aquí en la universidad las cuentas de Gmail son institucionales y tienen un dominio de arroba ibero-torreón.edu.mx. Estas cuentas que ofrecemos aquí en la universidad son cuentas de espacio ilimitado. Así que podemos aprovechar muy bien esa cuenta para respaldar la información que tenemos en nuestros equipos de cómputo. Sobre todo ahorita que la mayoría manejan computadoras portátiles, pues ya saben que están más expuestas a que se les caiga, que se descompongan o que incluso se las roben, ¿verdad? Entonces ya cuando perdemos la información es cuando les damos, como les mencionaba hace un momento, la verdadera importancia. Entonces podemos estar respaldando nuestra información y esta herramienta lo que hace es respaldarla de manera automática, sin necesidad de que yo le indique o yo suba de manera manual la información que esté generando. Ahorita veamos cómo funciona. Pero existe otra que se llama Google Drive File Stream. Vamos a conocer que esta es una nueva solución. Dice, permite manejar la nube como si fuera una unidad de almacenamiento en nuestro equipo. Es decir, no necesitamos ocupar espacio en nuestro equipo de cómputo, sino que los archivos estarán siempre en la nube. Esta, como ven ahí en el dibujo, aparece Google Drive y luego el signo de Drive File Stream. Lo que se refiere es que yo voy a tener acceso a la información que tenga ya almacenada en la nube a través de esta herramienta. Esta herramienta me va a generar una unidad, una unidad de almacenamiento que me va a aparecer en mi equipo de cómputo adicional. Sin embargo, esa información que esté en la nube, toda la información, al momento de yo abrirla en el equipo, no va a estar ocupando espacio. En mi equipo pudiera tener un disco duro con toda la capacidad ya casi lleno, pero yo puedo acceder a la información que está en la nube a través de esta herramienta. Ahorita vamos a conocer un poquito más de cada una de ellas para que nos quede más claro cómo funciona. Sobre todo esta última, que es interesante, que es acceder a la información que tenemos en la nube y trabajarla en nuestro equipo sin necesidad de que esté almacenada en nuestro equipo. Todo se está haciendo en la nube, aunque yo lo acceda desde mi computadora. A continuación podemos ver el sitio donde puedo descargar ambas herramientas. El sitio es google.com diagonal drive diagonal download. Y aquí nos dice otra, que es la descripción oficial de Google. De la de copia de seguridad, crea una copia de seguridad de los archivos de tu ordenador, cámara o tarjeta de CD en la nube. Tendrás a mano tus archivos en cualquier dispositivo ordenador con Google Drive y podrás ver tus fotos en Google Fotos. Y la de Firestream. Disfruta de una nueva forma de consultar todos tus archivos de Google Drive a la carta directamente desde tu Mac o PC sin ocupar todo tu espacio en disco. Aquí dice sin ocupar todo tu espacio porque yo puedo decidir qué y a qué archivos que sean en la nube si se descarguen a mi equipo y trabajarlos esté simultáneamente. O incluso puedo indicar que algunos archivos se puedan trabajar sin conexión. Es decir, porque para Drive Stream necesito que haya internet para poder acceder a esa información que está ya almacenada. Pero puedo indicar que estos archivos los voy a poder trabajar aunque no tenga conexión a internet. Y cuando ya tenga conexión a internet, se haga la sincronización o la actualización de la nube de forma automática. Entonces vamos a hacer la demostración de esta última, el File Stream, que es lo nuevo de Google. Lo otro es un poco más conocido porque les decía ya existía la solución. Como tal era Google Drive, el sincronizador de Google Drive. Pero pues ahora ya lo cambió. Ahora se unió tanto Google Drive como Google Fotos a través de copia de seguridad y sincronización. Entonces veamos el ejemplo de File Stream de Drive. Voy a ingresar al sitio que les acabo de mencionar. Que es www.google.com-drive-download. Aquí está el sitio. Entonces yo lo que voy a hacer, lo que necesito es descargar el archivo, ¿no? El archivo para poder instalar la solución cualquiera de las dos. Vamos a empezar con la de Fire Stream. Damos clic aquí en empezar. Nos va a llevar a otra página. Aquí hay que buscar el punto número 4, que es donde vienen las opciones para descargar, tanto para versiones de Windows o computadoras Mac. Aquí en este caso estoy trabajando con Windows. Le doy clic aquí y aquí encontramos el botón descargar ahora. Doy un clic y empieza a hacer la descarga de este programa. Este programa, bueno, si tiene un peso de 186 megas. No solamente hay que esperar a que termine de descargar, pero también mientras se descarga, les comento, pues también hay para lo que es la computadora Mac. Pues ya está terminando de descargar. Esperamos un momentito. Listo. Ya que lo tenemos descargado, bueno, el siguiente paso es abrirlo. Lo ejecutamos dando un clic. Empiezo ahorita a hacer la... Aquí está. Le damos clic en sí. Otorgamos los permisos. Tengo la opción de crear un acceso directo en el escritorio. Voy a marcar. Le doy clic en instalar. La instalación prácticamente sí es muy rápida. De hecho, ya terminó. Se ha instalado correctamente. Y nos va a pedir una cuenta de correo de Gmail. En este caso puedo utilizar la cuenta que les menciono que aquí ofrecemos, que es las de Ibero-guión. Voy a ingresar a una cuenta que tenemos nosotros con el dominio Ibero-Torreón. En esta cuenta tenemos almacenado algunas copias de seguridad de los cursos a través de Drive. Coloco la contraseña. Y listo. Aquí lo que está haciendo, vamos a conocer. Yo tengo información almacenada a través de esa cuenta en la nube. De hecho, tengo muchos gigas de información ahí almacenados. Entonces, lo que va a hacer, si yo estuviera utilizando la otra herramienta que es la de sincronización, lo que estará haciendo en este momento es descargar todo lo que está en la nube y colocarlo en mi equipo. Es decir, tendría tanto la información en la nube y lo tendría en mi equipo de cómputo. Pero con esta nueva solución, no haría eso. O sea, no se va a descargar la información. Como les mencionaba, yo tengo muchos gigas ahí almacenados. Y si yo no tengo la capacidad, al momento, estuviera utilizando la otra herramienta, esto va a llegar un momento en que ya no puede almacenar la información que está en la nube, almacenarlo, descargarla en mi equipo. En cambio, con esto no es necesario que se descarguen los archivos. Yo voy a poder acceder a ello. Ahorita vamos a ver cómo. Y es aquí, transfira archivos de Google Drive directamente a tu ordenador. Vamos a poder ahorrar espacio en nuestro disco duro, descargando solamente los archivos que necesitamos. Podemos marcar como disponibles sin conexión para editarlos sin conexión. Como les mencioné, algunos archivos los puedo marcar que los pueda trabajar, aunque no tenga internet. Y ya cuando vuelva el internet o me conecte a internet, se van a sincronizar los cambios que yo realice con dicho archivo. Este lo voy a cerrar aquí. Y lo que me generó esta herramienta, esta nueva herramienta de Google, es cuando nosotros revisamos nuestros archivos o buscamos un archivo en nuestra computadora, por lo general abrimos el explorador de archivos. Y aquí encontramos el disco duro, que es este. Yo lo puedo ver, aquí está mi disco duro, que casi ya está lleno. Y aquí me agregó mi nueva unidad, la de Google Drive File Stream. O sea, yo lo veo como si fuera otro disco adicional en mi computadora. Este que está aquí, realmente no está aquí en mi computadora, está en la nube. Es un acceso directo a la nube. Entonces, pero yo puedo trabajar directamente aquí, hacer todos los cambios, agregar más archivos. Lo voy a abrir en este momento, es decir, dice Google Drive File. Aquí está. Y aquí encuentro una subcarpeta que se llama mi unidad. Y aquí está la carpeta respaldos, que es todo lo que yo tengo almacenado en la nube. Lo estoy viendo aquí en mi equipo, sin necesidad de irme a Google Drive. Y yo desde aquí puedo generar, por ejemplo, voy a entrar a la carpeta respaldos 2018. Y tengo estas carpetas y puedo generar una nueva carpeta de manera normal. O sea, puedo darle aquí botón derecho, nuevo, carpeta. Y voy a crear una carpeta, que se llama, así. Yo aquí puedo subir, generar nuevos archivos que tenga aquí en mi equipo. Por ejemplo, voy a subir cualquier archivo. Este lo voy a subir. Me regreso a mi unidad. Y lo subo. Esto es transparente, no automático. Yo lo sigo viendo aquí o lo estoy viendo aquí en mi equipo. Pero realmente, bueno, está en la nube. Este archivo subió y quedó almacenado en la nube. Aquí voy a poner ahorita el programa. Aquí a la vista. Este es el iconito de File Stream, de Drive. Aquí está. Y aquí me aparece, cuando yo le doy botón derecho, que el archivo ha sido sincronizado correctamente. Es decir, ya quedó colocado en la nube. Entonces, esta unidad es una unidad virtual. Realmente no está aquí en mi computadora. Es un acceso a la nube de manera directa. Si yo aquí en el iconito de File Stream, le doy botón derecho, puedo ver la cuenta a la que está conectada, ¿no? A través de esa herramienta. Puedo darle clic en estos tres, en ese circulito con tres círculos más. Y aquí viene la opción de preferencia. Puedo pausar la sincronización. Y en la de preferencias. Puedo cambiar de cuenta. O sea, es decir, tener acceso a otra unidad de almacenamiento de Drive a través de otra cuenta. Puedo desconectar la cuenta. Y ya con esto ya quedaría eliminado de aquí. O sea, ya no tendría acceso a la información. Hoy ya estoy en un equipo aquí de la universidad. Si yo no quiero que ya sigan teniendo acceso, pues desconecto la cuenta. Y con eso ya sería todo. Y puedo agregar cualquier otra cuenta de Google, en donde yo esté utilizando Google Drive para almacenar archivos. Así es como funciona esta nueva herramienta de Google. Está muy, muy bien porque, como les menciono, no ocupa nada de espacio, ¿verdad? Pero eso es nada más para tener acceso. Si yo lo que quiero ahora es la siguiente opción, respaldar información. Bueno, aquí yo lo puedo hacer también. Yo pudiera tomar de manera todos los archivos que tengo en documentos y mandarlos a mi unidad de Drive File Stream. Ahí sí yo lo estuve haciendo manual. Pero la otra herramienta que ahorita vamos a ver, esa permite hacer una sincronización automática. Sí, sincroniza de manera automática todo lo que tengo aquí con la nube. Entonces, este ya lo cerramos. Y voy a cerrar también. Bueno, voy a regresar aquí tantito para ahorita descargar la otra aplicación. Aquí vamos a utilizar este botón que se llama Descargar. Este es para la de Copia de Seguridad de Sincronización. Aceptar y descargar. Empieza este ya se descarga más rápido. Lo ejecuto. Damos los permisos correspondientes. Se instala también de manera rápida. Se completó la instalación. Igual me va a generar un acceso. Lo vamos a ver. Aquí está. El iconito de este programa es precisamente una nubecita con una flecha. Aquí lo pueden ver debajo. Ahí a un ladito del programa que acabamos de instalar hace un momento, de File Stream. El Drive. Aquí está del lado izquierdo. Entonces, este me permite, como les decía, sincronizar los documentos que tengo en la nube o los que tengo aquí en mi equipo con la nube. Esto sí me ayudaría para hacer respaldos automáticos. ¿Cómo debo de configurarlo? Es muy sencillo. Después de que lo instalé, aquí en el iconito que apareció en la barra de tareas, el botón derecho, me dice, ahora sí, todos tus archivos disponibles al instante. Entonces, le damos clic en Empezar. Y al igual, me va a pedir una cuenta. Ahora sabes que en dónde quieres almacenar tu información. Voy a utilizar la misma cuenta desde hace un momento. Y la contraseña. Y listo. Ahora lo que me pide, ya después de haber capturado nuestra cuenta, es elegir las carpetas, como indica aquí, de nuestra computadora, de las que queremos mantener continuamente una copia de seguridad. O sea, quizás todos nosotros manejemos nuestra información o la principal información en la carpeta Mis Documentos. Por lo general, así lo hacemos. Entonces, podemos elegir esa carpeta o más todavía. Le damos clic. Dice aquí después, de encontrar la copia en la pestaña Ordenadores, de drive.google.com. Vamos a ver clic en Entendido. Por default, ya nos marca esas carpetas que mencioné. La de Documentos, Escritorio, también es otra de las carpetas que más utilizamos. Un espacio donde guardamos, metemos toda nuestra información y la carpeta Imágenes. Aquí nos indica, de hecho, cuánta información contiene cada una de estas carpetas. Documentos 2.7 GB, Imágenes 3.5 GB. Incluso, como les decía, ya esta herramienta incluye la capacidad de poder almacenar nuestra información en referente a fotos y videos en esta aplicación que se llama Google Fotos. Es una aplicación que, por lo general, lo tenemos todos instalados, los que tenemos dispositivos Android en nuestro celular. Yo le puedo indicar que también. Pero ahorita nada más, por la manera de ejemplo, aquí les decía, yo puedo dejar estas por default incluso puedo yo seleccionar alguna otra carpeta. Si yo digo, no, yo manejo alguna otra carpeta adicional a esas en donde está toda mi información, la puedo seleccionar así de forma manual. Imaginemos que también cobranza. Ya tengo cobranza. Listo. Sí, puedo ir agregando las carpetas que quiero que se vayan almacenando de forma automática. Esto significa que cuando ya le doy aquí siguiente, va a empezar esa sincronización. Toda la información se va a empezar a subir de manera automática a la nube. Entonces, ya si el día de mañana, cuando yo haga algún cambio, por ejemplo, hago un nuevo documento, lo guardo en esta carpeta de documentos, automáticamente se va a subir a la nube. Bueno, siempre y cuando tengamos conexión a internet. Si de la carpeta de escritorio elimino, también algún archivo, también se elimina de la nube. Y esto es todo lo que hace esta aplicación. Ahorita nada más, para la manera de ejemplo, voy a dejar para aquí la parte de escritorio. Y le voy a dar siguiente. Se va a generar una carpeta, como dice aquí de Google Drive, en el navegador de carpeta que se llama Explorer. Le doy clic aquí en Entendido. Y listo. Aquí el siguiente paso es solamente darle clic en Empezar. Y listo. Como pueden ver, se generó una nueva carpeta que se llama Google Drive. Aquí en Google Drive va a empezar a meter, aquí está la nubecita con unas flechas. Lo que está haciendo es sincronizando la información. Aquí estamos empezando. Tenemos dos íconos. El de Google Drive File Stream, que ya lo revisamos. Esta información que está aquí, no está en nuestro equipo, está en la nube, pero desde aquí podemos trabajar, y se sincroniza automáticamente en la nube. Lo que está aquí en Google Drive, esa información sí está en nuestra computadora, y se está sincronizando de forma automática en la nube. Entonces, esta sí nos va a servir para hacer nuestro respaldo. Entonces, ahí empieza. Si yo le doy clic con el botón derecho, aquí me está indicando todo lo que está sincronizando. Es importante mencionar, bueno, está subiendo todo lo que yo le indiqué, que fuera el que era la carpeta del escritorio, pero también empieza a descargar todo lo que yo tengo en la nube. Entonces, tenemos eso. O sea, todo lo que está en la nube empieza a llegar también a nuestro equipo. Si yo no tengo el espacio suficiente en la computadora, nos va a marcar de que no puede descargar o que ya superamos el límite de espacio en nuestro equipo de cómputo. Por eso es muy importante, antes de hacer esta operación, saber si tenemos el espacio suficiente para poder tener almacenado todo lo que ya tenemos previamente en la nube. Si es una cuenta nueva, en este caso no habría problema. O sea, que estuviera vacío Google Drive, no habría problema, porque ahí solamente estaría subiendo lo que tengo en mi computadora. Entonces, ahí está sincronizando y está subiendo. Ahorita todavía no me aparece, pero aquí va a empezar a aparecer. Ya me apareció la carpeta de respaldos, que es la que yo tengo allá en la nube. Y ya se está sincronizando. Es decir, también me está generando una copia aquí en mi computadora. Hasta luego, que tengan muy bonita mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!